Hoy un 360 bastante irregular, ya no es sobre ruedas sino sobre aire, me encuentro con Edmundo y bueno nos encontramos haciendo una prueba, no una prueba, un 360 muy diferente. Bueno y en esta vez a diferencia de las demás veces Juan Carlos, no vamos a poder manejar el vehículo del que vamos a hacer el 360 porque obviamente como ustedes pueden ver este es un helicóptero de última generación y estamos aquí con el piloto que nos puede decir un poquito más de la aeronave. Este es un helicóptero, es un Bell 407 GXP de última generación, es el último modelo que ha tirado Bell ahorita, lo tenemos configurado para volar sobre mar. Es un helicóptero para 7 pasajeros con el piloto, si podemos ver el helicóptero no ha cambiado su frame, su cuerpo en los últimos años, viene siendo el mismo desde que salió. Lo que ha cambiado son los motores, el motor, las turbinas, las aviónicas que tiene ahora, que ya todo ahora es digital. Si a diferencia de los vehículos sabemos que como el costo de desarrollo de un helicóptero no es igual que un carro, obviamente no vamos a ver como un facelift en donde cambian los focos y retrovisores y cosas así como en un vehículo. Sino que son otras cosas las que van cambiando, es un mercado completamente diferente. Es un mercado diferente, es un mercado más corporativo, lo que van cambiando son los upgrades de las computadoras. Pero en sí e igual el helicóptero sigue manteniendo su mismo cuerpo, le podemos llamar así, porque hasta ahorita desde que salió ha sido un éxito. Entonces la fábrica no se ha visto en la necesidad de cambiar nada. Yo he entendido que esta es una de las aeronaves también más modernas, con las que cuenta Honduras, y que de hecho esta es una de las aeronaves más nuevas dentro de lo que es Bell 407 GXP. Sí, este se adquirió en el 2016 y fue cuando el cambio que tuvo Bell de cambiar de GX al modelo GXP, que ya es el cambio que hablábamos de un upgrade diferente, un poquito más de potencia para el motor. Y ya su aviónica y todo también ya cambió en ese año. Aparte de este modelo, Bell tiene algunos otros modelos con mayor capacidad de pasajeros o esta es la máxima capacidad? Bell ha ido desarrollando, tenemos el 429 que también hay uno aquí en el país, que es para también la misma, son seis pasajeros pero son dos motores. Y cada año Bell está ahorita, tiene el 525 que ya es como para 15 pasajeros, que todavía están en producción. Pero en el país hasta ahorita lo que tenemos mayor es el 429, después sigue esto. Una consultita creo que un poquito chistosa, obviamente la gente siempre pregunta cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, ¿cuál es la economía? Obviamente en un helicóptero, en un vehículo de este tipo, la economía se mide de otra forma. Sí, bueno, en el mercado de los helicópteros y de los aviones, lo que estamos viendo es, para el tipo de mercado y el tipo de personas que es, es cuánto me voy a ahorrar en tiempo en llegar, en hacer un negocio, cerrar y volver al mismo estar. Estar en 5 o 4 lugares a la misma vez, en un mismo día. Entonces todo eso conlleva de cómo programa usted su agenda y al final pues le rinde, un helicóptero de estos puede, tiene la capacidad para volar 3 horas. Y en 3 horas podemos recorrer, vamos a la Mosquitia, venimos, un ejemplo más largo. ¿Cuánto es de tarde de acá a la Mosquitia? Una hora 30. Por otro lado, pues la gente también se va a preguntar qué tan rápido es esta, así como los vehículos, ¿cuánto hace de 0 a 100 y todo? Pero bueno, velocidad máxima por ahí leímos que es cerca de los 300, anda a 3.33 kilómetros. 150, 145 nudos más o menos. Bien, yo creo que una de las partes más importantes que tiene esta aeronave es el interior. Así que vámonos al interior y miremos que de entrada viene con cuero, prácticamente esto es de lo más lujoso que podemos encontrar en helicópteros. Así es, cada helicóptero, cada fábrica o cada persona que lo compra personaliza su helicóptero. Entonces, la fábrica manda diferentes cueros, diferentes modelos y entonces la persona elige qué es lo que quiere adaptarlo para su medio. Bueno, viene con aire acondicionado, viene una consulta que yo tenía. Notamos que viene con equipo de sonido, audio y sonido marca Bose. Pero yo puedo poner música, por decir así. Él trae para poner, inclusive en la parte de atrás, si usted ve, para el cliente puede conectar ahí su iPod o puede poner su memoria. No son para cargar el teléfono. También son para cargar el teléfono, pero sirven también para ponerla. Ah, podemos ponerla. Podemos ponerla, sí, podemos ponerla ahí. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que ya podemos ir ingresando a lo que es esta aeronave y ver qué tal nos va. Esto fue un 360, agradecemos a nuestros amigos de Fly VIP. Si usted de repente necesita un servicio aéreo pronto, rápido, seguro y sobre todo cómodo, esta es la mejor manera de viajar por medio de Fly VIP que está disponible aquí en Tegucigalpa. Las oficinas están donde está Econo Renta Carres y que no se puede apartar. Boulevard La Hacienda en Tegucigalpa. Bell Helicopters Textron es una empresa americana que se dedica a lo que es la fabricación de aeronaves, principalmente helicópteros. Sin embargo, este no ha sido el único tipo de aeronave que ellos han fabricado, ya que si miramos un poco la historia, podemos ver que ellos fabricaron uno de los primeros cazabombarderos, podríamos decirle, de la Armada de Estados Unidos. Esta es una empresa que actualmente no se queda donde está, sino que quiere incursionar más en el futuro y podemos ver que ellos están haciendo un partnership con la gente de Uber para poder dar ese mismo servicio de taxi, nada más que ahora para la parte aérea. Este helicóptero no está propulsado por cualquier motor, es un Rolls Royce 250. Es un motor de turbina equipado con una autoridad digital electrónica con un sistema que es más conocido como Fadec. Este motor está desarrollado para poder alcanzar 643 kilovatios de despegue, que son más o menos cerca de 900 caballos de potencia. Y también viene ya con esto de fábrica, pero este que es un paquete VIP se le incrementa en el 8% y le da también un 2% de eficiencia. El Bell 407 GXP puede alcanzar velocidades arriba de 300 kilómetros por hora y también una altitud máxima de 5.733 metros. También tiene una autonomía de 624 kilómetros, lo que se traduce más o menos a unas 4 horas. En realidad es una de las aeronaves más lindas que hay en el país y en Centroamérica. Y espero que ustedes hayan disfrutado este vuelo tanto como lo hicimos nosotros aquí en el mundo de sobre ruedas. Aunque esta vez fue sobre el aire. Pero próximamente puede ser sobre el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!